Muy buenos días, en este apunte meteorológico destacamos el cielo parcialmente soleado, brumoso, 33 grados y por la noche cerramos la noche, se los tengo un poquito más adelante, muy buenos días. Estas precipitaciones, para que lo tome en consideración, mientras tanto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 33 grados, cielo parcialmente soleado, brumoso y por la noche cerramos esta jornada con 27 grados y un cielo medio nublado. Este es el panorama para los próximos cinco días, es lo que estaremos experimentando, hay cambios importantes, para este domingo todavía esperamos temperaturas altas de 33 grados, pero atentos porque el lunes cambia este panorama, 32 grados la temperatura máxima, 40% esta probabilidad de lluvia, pero por la noche llega este frente frío y va descendiendo las temperaturas alcanzando a unas temperaturas de 20 grados. Para el martes todavía en un 60% es generalizada, es alta la probabilidad de estas precipitaciones, 19 grados y desciende a los 14 grados. Esperamos condiciones de frío ligero para que lo tome en cuenta. Para el miércoles ya van disminuyendo estas precipitaciones en un 20%, 20 grados la temperatura máxima y desciende a los 13 grados. Para este próximo jueves mínima de 13, máxima de 24, descartadas ya estas precipitaciones. Para el norte de Nuevo León destaca el cielo parcialmente soleado, temperaturas que van desde los 32 a los 33 grados. Vámonos para Linares, la temperatura máxima es de 34 grados. Para este sábado descartadas las precipitaciones, cielo soleado, domingo 34 grados y a partir del próximo lunes esperamos estos cambios en estas temperaturas. Para el sur de Nuevo León destaca el cielo parcialmente soleado, brumoso, temperaturas que van desde los 33 grados. Destacamos Galeana con estas precipitaciones ocasionales con los 23 grados. Y les recuerdo el cambio de horario, faltan solamente 17 días. El próximo domingo 30 de octubre hay que retrasar una hora a ese reloj. Y si hablamos de la fase lunar, les recuerdo que actualmente estamos en una luna llena y el cambio es este próximo lunes 17 de octubre a las 12 con 15 minutos. Hasta aquí me despido con todos los detalles. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Tenemos 22 grados en estos momentos en nuestra ciudad. ¿Qué nos espera para el resto del día, Jackie? Muy buenos días, Priscila. Alcanzamos una temperatura máxima de los 33 grados. Todavía para este fin de semana esperamos altas temperaturas, Priscila, pero para el inicio de semana hay un descenso en la temperatura para que estén muy bien preparados con estos cambios a sacar el suéter y la chamarra que lo vamos a necesitar. Así es. Importante los cambios para que no se despegue de aquí de Telediario. Todos los detalles aproximadamente 8 con 30 minutos y por lo pronto seguimos con mucho más. Quédese también. Este persisten estas precipitaciones. Por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 33 grados, parcialmente soleado, brumoso y por la noche cerramos esta jornada con 27 grados y un cielo medio nublado. Este es el panorama para los próximos 5 días. Hay cambios importantes todavía para este domingo. 33 grados se mantiene parcialmente soleado, pero atentos al pronóstico del tiempo. El próximo lunes 33 grados las precipitaciones en un 40 por ciento, pero este sistema frontal estaría llegando sobre todo por la noche y va descendiendo la temperatura a los 20 grados. Para el martes todavía incrementan estas precipitaciones a un 60 por ciento, 19 y desciende a los 14 grados. Esperamos condiciones de frío ligero para el miércoles 20 grados y desciende a los 13 grados. Para este próximo jueves mínima de 13, máxima de 24, ya sin precipitaciones. Para el norte de Nuevo León destaca el cielo parcialmente soleado, temperaturas que van desde los 32 a los 34 grados. Vámonos con todos los detalles para Linares, 34 grados, parcialmente soleado en este sábado, descartadas las precipitaciones. Para el domingo se mantienen estas mismas condiciones. A partir de lunes estos cambios en estas temperaturas. Para el sur de Nuevo León destaca el cielo parcialmente soleado, brumoso, temperaturas que oscilan entre los 33 grados. Destacamos Galeana con estas condiciones de lluvia y los 23 grados. Les recuerdo este cambio de horario, faltan solamente 17 días, es este próximo domingo 30 de octubre. Les recuerdo que hay que atrasar una hora al reloj. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena. La próxima, el cambio es a una luna menguante y es este próximo lunes 17 de octubre a las 12 con 15 minutos. Hasta aquí los detalles que tengan. Muy buenos días. Así que mientras tanto, para esta tarde aquí en Monterrey, la temperatura máxima es de 33 grados, parcialmente soleado, brumoso. Por la noche esperamos 27 grados y un cielo medio nublado para concluir. Este es el panorama para los próximos cinco días. Hay cambios importantes para el próximo domingo. Todavía esperamos valores altos en los 33 grados y a partir del próximo lunes un frente frío estará presente. 32 grados es la temperatura máxima y a partir de la noche desciende a los 20 grados. Para el martes las precipitaciones presentes en un 60 por ciento, máxima de los 19 y desciende a los 14 grados. Esperamos condiciones de frío ligero. Para el miércoles ya van disminuyendo estas precipitaciones todavía en una ligera probabilidad de un 20 por ciento, 20 grados la temperatura máxima y desciende a los 13 grados. Para el jueves mínima de 13, máximas de 24 grados. Para el norte de Nuevo León destaca el cielo parcialmente soleado, temperaturas que van desde los 32 a los 34 grados. Vámonos con los detalles para Linares. 34 grados es la temperatura máxima sin precipitaciones para este día, soleado y brumoso. Para el domingo esperamos 34 grados y a partir del inicio de semana estos cambios presentes. Para el sur de Nuevo León destaca el cielo parcialmente soleado, temperaturas que van desde los 33 grados. Destacamos Galeana con este potencial de lluvias en los 23 grados. Y si hablamos de este cambio de horario, faltan solamente 17 días. El próximo cambio es este domingo 30 de octubre. Hay que trazar el reloj una hora. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena y el próximo lunes 17 de octubre es el cambio a una luna menguante a las 12 con 15 minutos. Hasta aquí los detalles, no le cambie, continúe aquí en Telediario. Muy buenos días. Hay un frente frío, es la llegada el próximo lunes, sobre todo en la noche, para que lo tomen con 0 grados de la temperatura máxima, parcialmente soleado, con una probabilidad ligera en un 20% también para este próximo domingo. Y el lunes incrementan a un 50% estas precipitaciones. Para la ciudad de Monterrey, mínima de 21, máxima de 32, parcialmente soleado. Brumoso domingo y el lunes la llegada de este frente frío. Para la ciudad de Guadalajara, 15 con 30, parcialmente soleado. También para este próximo domingo y el lunes incrementan las precipitaciones a un 30%. En otros puntos como Acapulco, 25 con 30. Estapa no se descartan los chubascos, 24 con 29. En Colima, 21 con 31. Morelia, 13 con 26. Para Puebla, 9 con 24, parcialmente soleado. Y para el domingo incrementan las precipitaciones a un 40%. Hasta aquí me despido con los detalles meteorológicos. Que tengan muy buenos días.